Música Nosotros sí, porque nosotros somos oaxaqueñas, 100% somos nacidas de allá. Entonces nuestra tradición, nuestras costumbres siempre son así, de ponernos otros nuestros altares. La verdad ya esa tradición en mi casa lamentablemente se ha perdido, pero estamos queriendo retomar esa tradición. Sí, fíjate que sí, yo sí pongo todavía altar, digo obviamente muy pequeño, pero sí, es una tradición que venía desde mi abuelita, mi mamá, y bueno nosotros ahora aquí en Cancún, la verdad es que al principio no lo empezamos a hacer, porque te empiezas a comer todas las costumbres y llegas aquí y el Halloween y todo, pero sí, ya tengo como unos que serán seis años, yo tengo ya 18 años aquí en Cancún, como unos seis años que sí lo pongo en tu casa, digo muy pequeño obviamente, con los símbolos básicos, no sé, el agua, alguna comida, la foto de mi papá en paz descanse, sobre todo de así dos, tres familiares, pero sí todavía lo seguimos manejando en casa. Ahorita por el costo económico y por el trabajo que tenemos, como ahorita tenemos como asociación que hacer una exposición, entonces nos trasladamos todo lo que tenemos para nuestro altar aquí en la exposición. No, 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 este, casi no, no, no acostumbro. Por supuesto, nosotros cada año ponemos el altar en la casa como se debe para, obviamente, celebrar a nuestros difuntos, ¿no? Bueno, hace unos años empezamos a hacerlo porque falleció una tía cerca de nuestra familia y porque ella lo pidió, este, al mismo tiempo murió nuestra abuela, ¿verdad? Y fue por eso que empezamos a poner los altares. Antes no teníamos familia directa que estuviera, que pudiéramos ponerle alguna remembranza, sino que a partir de la familia más cercana fue que empezamos a hacer más esa tradición. ¡Gracias!